héroes que dieron identidad a la patria, historias epopéyicas que nutren a un país. La mayoría desconoce el nombre de los personajes que hoy en día conocemos como los niños héroes, si acaso solo se acuerdan de uno por ser el más emblemático. ¿Pero qué fue de los demás? ¿Cómo fue su final? No te preocupes, en este video te lo aclaro, y por supuesto, repasaremos el nombre de cada uno de ellos. Fernando Montes de Oca, nacido el 29 de mayo de 1829 en Azcapotzalco, producto del matrimonio formado por José María Montes de Oca y Josefa Rodríguez. El padre de Fernando falleció cuando este era un niño, por lo que Fernando solicita ingresar en el colegio militar el 24 de enero de 1847. Fue asignado a la primera compañía de cadetes. Montes de Oca decidió quedarse voluntariamente en el colegio para luchar por México. A pesar de que los profesores y responsables del colegio aconsejaron abandonar el lugar, debido al peligro que suponía quedarse ahí, en su expediente militar se reseña que se arrojó por una ventana del colegio para ayudar a sus compañeros que se encontraban defendiendo la entrada del bosque, pero fue interceptado por los soldados estadounidenses que se encontraban en la azotea, permaneciendo su cuerpo a la interperie durante tres días, falleciendo el 13 de septiembre de 1847 con tan solo 18 años de edad. Francisco Márquez El 8 de octubre de 1834 en Guadalajara, Jalisco, nació Francisco Márquez. Siendo un niño, quedó huérfano de padre, y su madre, Micaela Paniagua, contrajo segundas nupcias con Francisco Ortiz. El 14 de enero de 1847, Francisco ingresó en el colegio militar, pero al ser tan joven, su madre tuvo que presentarse ante las autoridades militares del colegio y solicitar el ingreso de su hijo. Así, Francisco fue admitido en la primera compañía de cadetes. Tan solo ocho meses después de comenzar su preparación militar, tiene lugar la batalla de Chapultepec. Francisco encontró la muerte el 13 de septiembre a la edad de 13 años, siendo el más joven de los seis cadetes fallecidos. En su expediente militar, consta que murió en la falda del cerro, a consecuencia de los múltiples disparos que tenía en su cuerpo. Se encontraba al lado del cuerpo de su compañero Juan Escutia. Juan de la Barrera Nació el 26 de junio de 1828 en la Ciudad de México. Era el hijo menor del matrimonio formado por Ignacio María de la Barrera y Troncoso, y de María Josefa en Zaurraga. La familia de la Barrera tenía ascendentes españoles, pues eran descendientes del conquistador Pedro de la Barrera. El 15 de febrero de 1841, Juan ingresa en el colegio militar gracias a las influencias de su padre, pues éste fue teniente coronel. El 11 de agosto de 1847 fue nombrado teniente de ingenieros, por lo que en el momento de la batalla ya no era estudiante del colegio militar, pero al hallarse aún en él, luchó con sus compañeros, y se le reconoce como uno de los niños héroes. El 13 de septiembre, Juan se enfrentó al ejército estadounidense, dirigiendo a 160 soldados que tenía bajo sus órdenes. Falleció alcanzado por un proyectil. Al momento de su muerte, Juan tenía 19 años. Juan Escutia. El 22 de febrero de 1827, en Tepic, Nayarit, nace Juan Escutia, hijo de Antonio Escutia y María Dolores Martínez. Desde joven recibió en casa una fuerte educación de defensa de la patria, ya que su padre era empleado del gobierno y su padrino presidente de la comisión que juró la independencia en Tepic. El 8 de septiembre de 1847, ingresó en el colegio militar, siendo aceptado como agregado militar. Para el 13 de septiembre de 1847, encontró la muerte a la edad de 20 años. Su cuerpo se halló en la falda del cerro, al lado de su compañero Francisco Márquez. La vieja usanza menciona que Juan se encontraba siendo guardia en el torreón, y que cuando vio que los soldados del ejército estadounidense se acercaban, y no podía hacer nada más para evitarlo, se aferró a la bandera de México que ondeaba del torreón, y se lanzó para que los soldados enemigos no pudieran tomarla. Sobre la muerte de Juan Escutia, se dice que no murió por un salto, ni envuelto en una bandera. Murió abatido junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, cuando intentaban huir hacia el Jardín Botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses, y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Vicente Suárez Ferrer, nacido en la heroica Puebla de Zaragoza el 3 de abril de 1833. Era hijo de Miguel Suárez y de María de la Luz Ortega. Su padre era militar, por lo que Vicente ingresó en el colegio militar el 21 de octubre de 1845. Fue asignado a la segunda compañía de cadetes. Se cree que Vicente fue de los primeros en morir, pues se encontraba ocupando el cargo de sentinela, cuando el ejército invasor subía al cerro. Vicente no abandonó su puesto, y cuando el enemigo llegó a su altura, Vicente les ordenó parar, pero los estadounidenses continuaron su avance. Así que Suárez Ferrer disparó contra uno de ellos, dándole muerte, e hirió uno más con su bayoneta. Su heroicidad le costó la vida, pues los soldados enemigos le mataron. Falleció el 13 de septiembre de 1847, con tan solo 17 años. Agustín Melgar, originario de Chihuahua, Nacido el 28 de agosto de 1829, producto del matrimonio formado por Esteban Melgar y María de la Luz Sevilla, su padre era teniente coronel, pero Agustín quedó huérfano siendo niño, por lo que después del fallecimiento de sus padres, vivió en la Ciudad de México al cuidado de su hermana. El 4 de noviembre de 1846 solicitó entrar al colegio militar, siendo admitido, pero fue expulsado al año siguiente por no acudir a una revisión con el comisario. Sin embargo, dadas las circunstancias y al ver el avance del ejército estadounidense, Agustín fue readmitido. El día de la batalla, el susodicho se encontraba defendiendo una de las escaleras del mirador del lado norte. Cuando recibió varias heridas, de bala y de bayoneta, se protegió detrás de unos colchones, mientras siguió luchando contra el enemigo, hasta que su cuerpo se lo permitió. El 15 de septiembre, el capellán del colegio militar lo encontró desangrado por las heridas que tenía. Murió a los 18 años de edad. Y bueno amigos, aquí termina el recuento de todas y cada una de las muertes de los niños héroes. Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo. Hasta la próxima.